8.43, ¿está enojado el productor hoy, Bastida? ¿Usted le ha hecho algo? Se peinó así, se puso la mano así como... Benedetto. 43 se pasaron a las 8, yo no le he hecho nada. No, está bien, ¿nos vamos a la calle? Vamos, rápido. Sí, Iván, Iván, te escuchamos. Seguimos en busca de la información y hasta la altura de la mañana nos llegamos al Parque de las Naciones para dialogar con Federico Pereira, el jefe del programa Parques Provinciales Recreativos. Bueno, el pasado fin de semana se llevó a cabo el evento Chau Vacaciones, hace varias semanas también está la pista de patinaje de hielo, también en el pulmón verde de la ciudad, y Federico nos va a comentar, en primer lugar, cómo fue el evento, cuántas personas asistieron y qué balance hacen ellos, y en segundo lugar, también, cómo vienen trabajando con la pista de patinaje. Federico, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos y atendernos. Buenos días, bienvenidos. Bueno, la verdad que fue un evento espectacular, lo habrán podido ver por las imágenes, cercano a los 30.000 visitantes estuvimos, todo el gobierno de la provincia trabajando mancomunadamente, la verdad que fue espectacular. Un cierre muy lindo, que la gente no se quería ir, estaba tocando la parcera y eran las 8 ya, y la gente no se quería ir, pero la verdad que fue un día muy bueno. Te comentaba también, fuera del aire, que no tuvimos que lamentar ningún hecho, ni de inseguridad, ni ningún otro tipo de percance, así que más que contento por eso. Agradecido siempre a nuestro personal, a la gente del Plan de Inclusión, que la verdad que más de 300 personas estuvieron trabajando para dejar el parque impecable para el otro día, el domingo casi 2.500 personas también asistieron, ya se ha convertido el Parque de las Naciones en un lugar de encuentro, en un lugar de todas las familias, así que bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y con respecto a las pistas de patinaje, la verdad que venimos trabajando súper bien, ahora ya la semana que viene, empezamos el mes de agosto, que ya va a ser el segundo mes de trabajo, y tenemos cupos llenos todos los días, todos los días la verdad que es muy buena la aceptación que ha tenido la pista. Vamos a continuar durante el mes de agosto, vamos a tener obviamente menos gente durante la mañana, porque ya los chicos ya empiezan las clases, pero queremos iniciar también la escuela de patinaje, que lo vamos a hacer tal vez el día lunes o martes por la mañana, en un cupo de 20, 25 chicos, que va a ser totalmente gratuito, así que ya vamos a estar informando por las redes también esa nueva iniciativa. Bien, bueno, sumamente positivo el balance. Se acerca el Día del Niño, digo, con esto de que fue un éxito el evento de Chavo Acaciones, si tiene impactado, programado, seguir con estas actividades, con este evento donde concurre, bueno, la familia en general, porque a ver, asisten los niños, adolescentes, jóvenes, y también, bueno, gente de todas las áreas, que eso es importante. La verdad que sí, bueno, tenemos el Día del Niño, tenemos también el regional de escalada, que va a ser el 13 y 14 de agosto, tenemos también planificado hacer un encuentro de deportes extremos, el fin de semana le tocó el turno a Quad Escape, más de 40 chicas y chicos que venían incluso de otras provincias, fue una actividad lindísima. Y bueno, siempre pensando en nuevas, en darle a toda la comunidad nuevas atracciones, que sean de forma gratuita, que sabemos que los tiempos están difíciles, así que, bueno, el parque se ha convertido en una alternativa, la verdad que en ese sentido, más que buena. Federico, muchísimas gracias, y bueno, esperemos que cuando, bueno, sea la oportunidad de hacer otro evento, saque también de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, y bueno, los esperamos. Hasta allí pasaba la palabra de Federico Pereira, el jefe del programa Parques Provinciales Recreativos, comentándonos sobre, en primer lugar, el evento que se llevó a cabo el pasado sábado, echó ocasiones aquí en el Parque de las Naciones, y también, en segundo lugar, cómo vienen trabajando sobre la pista de patinaje de hielo, que va a continuar en principio durante todo el mes de agosto. Nosotros volvemos al piso con ustedes. Gracias, Iván. Volvemos en un ratito a otro punto de la ciudad.